Y amigos de YouTube, en este video nos encargaremos de explicarles distintos deportes que practican algunos de nuestros compañeros. Bueno, yo soy Agustín Aguilera y represento a mi colegio Liceo Rutaile en la actividad deportiva de fútbol. Como ven, aquí estamos en el complejo deportivo municipal de Pudahuel. Y vamos a hablar sobre qué es el fútbol. Bueno, el fútbol es un deporte que se practica entre 12 equipos de 11 jugadores. En este deporte lo importante es tratar de introducir el balón en la portería del rival. Y al lograr eso conseguimos hacer un gol. El equipo que se lleve más cantidad de goles es el ganador. Bueno, otro punto importante para hablar sobre el fútbol es la motivación. Ya que gracias a la motivación cualquiera puede ser futbolista. Porque uno al trabajar y al entrenar arduamente puede convertirse en un gran futbolista. Y se pueden esperar resultados buenos para practicar este deporte. Y ahora vamos a hacer una tanda de penales con mi compañero Esteban Vera. Y vamos a realizar la tanda de penaltis. Bueno, ahora yo voy a ser el primer pateador y vamos a tener una tanda de cinco penaltis. El que hace más goles en los cinco penaltis es el ganador. El que hace más goles en los cinco penaltis es el ganador. El que hace más goles en los cinco penaltis es el ganador. No, 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 no. Live your life, live your life. Let that love inside. It's your life, it's your life. Your beauty's deep inside. Inside you. Don't let them bring you down. Don't let them bring you down, no. No, no, no. Your beauty is inside of you. Don't let them bring you down, no. Oh, oh, oh. Don't you know, don't you know. Oh, oh, oh. Don't you know, don't you know. Bueno, para finalizar esta tanda de penalti, el resultado fue 4-2, yo fui el ganador y Esteban por perdedor, entonces, bueno, aquí en esta demostración de fútbol, lo importante, como veníamos recalcando antes, es la motivación, que cualquier persona puede ser al motivarse, al venir a trabajar, al entrenar, duro puede ser bueno en cualquier deporte. Hola, soy Dio Galfono y me encuentro en la cadena Macro Beltrán, donde presenciaremos una clase de kickboxing, el kickboxing es una mezcla de boxeo con otras artes marciales, como el karate. No used to deny this simple truth, can't find the reason to keep holding on. Now that the love is gone, there is nothing left to prove. No used to deny this simple truth, can't find the reason to keep holding on. Now that the love is gone. No used to deny this simple truth, can't find the reason to keep holding on. No used to deny this simple truth, can't find the reason to keep holding on. ¡Suscríbete! 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 Actualmente el kickboxing es uno de los sistemas preferidos y de mayor divulgación en el desarrollo de lucha en pie, siendo preferidos en las artes marciales mixtas combinadas o MMA. ¡Suscríbete al canal! Gracias por vernos y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima y que podrían ayudarnos con un suscríbete al canal y un like también. Gracias por vernos.